¿El equipo actual sigue aspirando a una Copa Sudamericana o de repente una Libertadores? Vamos a ver, vamos a ver primero. Ahorita estamos a cinco de entrar a un cupo de la Sudamericana, pero vamos, primero hay que hacer la mayor cantidad de puntos posibles y después se verá en qué situación nos encontramos. Hay que ser conscientes que también estamos ahí de la baja, nos hemos alejado un poco, pero hay que pensar en sumar, en sumar y después ya faltando ahí algunas dos, tres fechas, se verá en qué situación estamos. Hay un tema que te es muy familiar, la selección peruana, tú has defendido la bicolor. ¿Cómo ves ese partido que se viene entre Perú y Venezuela? Difícil, complicado. Todos los partidos de eliminatorios es muy complicado, sea el rival que sea. Aparte ahorita Venezuela en lo personal pienso que es una de las selecciones que ha crecido enormemente y creo que es la selección que mejor está jugando de visitante. Ha sacado puntos importantes de visita, viéndolo en los partidos creo que está haciendo bien las cosas. ¿Te ves en estas clasificatorias defendiendo la bicolor, tú Henry? Soy consciente que no, es muy difícil. Ya pasó tanto tiempo, ha pasado tantas convocatorias y no estar ni siquiera en una, eso la tengo muy clarita, que va a ser muy difícil que un día me llame. Creo que ya ha formado un grupo, ya tiene los elegidos y lo único que me queda como futbolista es apoyar y que le vaya bien de la mejor manera, tener todas las vibras positivas hacia nuestra selección. ¿Ves firmarías los 6 puntos o 4 puntos? No, no lo sé, no soy un adivino, no soy nada. Sinceramente me gustaría que los 6 puntos se queden acá, seguir sumando en la selección. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.